cordial saludo amigos continuamos con los temas de educación financiera para que tengamos mejores bases y herramientas para tomar decisiones para comprar acciones desde el celular de TRI ya hemos visto videos anteriores donde hablamos de la acumulación y distribución que pueden tener algunos emisores en cuanto a los flujos institucionales, ya hablamos de la mayoría de compañías del Colcap y hoy viene la tercera tanda y la última, para entender qué ha pasado gráficamente y qué están haciendo los volúmenes relevantes con esas acciones, invitamos a un gran trader que es el doctor José Jacome José, ¿cómo está? Andrés, muchas gracias por la invitación, ¿qué ha pasado? ¿Cómo van ustedes? Bien, José, gracias, la verdad los videos han tenido mucha expectativa la gente ya entendió que se acumulan y se distribuyen dependiendo de los grandes volúmenes cuéntenos la metodología, ¿cómo miramos un gráfico? En este caso vamos a empezar con Banco Gotá, ¿y de qué trata la metodología para entender los volúmenes de acumulación y distribución? Claro que sí, Andrés la metodología es muy sencilla y explica un poquito cómo se mueven realmente las especies en el mercado de valores pero no sólo las especies sino cualquier activo de bolsa realmente básicamente hay unos flujos que son los flujos institucionales que nosotros llamamos de volumen relevante y esos flujos son los que realmente mueven el mercado, entonces si hacemos un rastreo de esos flujos nos podemos dar cuenta si esos flujos están comprando un activo o lo están vendiendo si lo están comprando lo llamamos acumulación y si lo están vendiendo lo llamamos distribución, entonces en vez de pensar más que si está subiendo o está bajando hay que pensar en términos de si se está fortaleciendo o no o se está debilitando el activo, porque un activo que lo están acumulando eventualmente va a subir porque se está fortaleciendo y lo contrario para cuando están en distribuciones. Bueno, muchas gracias José, recordemos que eso es un espacio de educación financiera, aquí no hay una asesoría acá no hay una recomendación, si usted desea una asesoría tiene que ir donde un comisionista de bolsa para que lo asesore en la compra y venta de acciones. Entonces vamos a empezar con la siguiente tanda de acciones empecemos con Banco Agotá la tenemos ahí en el tablero, José ¿qué pasa con Banco Agotá que este año viene también cayendo, ha llegado a niveles que no vemos hace mucho tiempo, la están acumulando, la están distribuyendo de acuerdo a su metodología y al análisis que le hacemos de flujos, pisos y techos, ¿qué pasa con la acción? Todo suyo. Perfecto, listo miren, esta acción pues obviamente viene cayendo desde hace rato, ¿cierto? Desde la mitad del año pasado sobre todo y logró finalmente penetrar el 42.880 ¿cierto? Que es esta línea que tenemos acá ¿por qué esa línea es relevante? Fíjense que hacia atrás nos podemos dar cuenta que esas líneas venían siendo unos pisos importantes más o menos sobre ese nivel entonces, ¿el mercado está cayendo? Sí, pero si hacemos un registro del volumen que se está generando en este momento, una vez se ha franqueado hacia abajo el 42.880 nos podemos dar cuenta que Banco Agotá está en proceso de acumulación que a uno le parece contraintuitivo porque la acción viene cayendo viene cayendo, pero en este momento que viene cayendo ya han parado las ventas y están aprovechando precios bajitos para ir comprando la de a pocos recordemos que los institucionales no pueden comprar en un solo envión que tienen que hacerlo, digamos que gradualmente entonces ya por debajo de estos niveles de 42.880 ya estamos viendo proceso de distribución que tengamos un nivel acumulación no, de acumulación, perdón que tengamos un nivel confirmado aún no lo vemos no ha salido pero tenemos que seguir mirando porque ya esta acción está en proceso de acumulación Bueno, mi opinión póngale el ojo a Banco Agotá póngale el ojo a Banco Agotá tuvo una caída tuvo una decisión ya pues el sistema más o menos lo plasma por eso se ve digamos un poco esos máximos ha estado más arriba pero bueno digamos que la decisión hace parte del gráfico y hace parte de muchas empresas lo hacen pero póngale ojo que la están acumulando o sea cuando tenga un nivel relevante en Banco Agotá por favor nos avisa y le hacemos un video ojo con Banco Agotá vamos con la siguiente compañía José si le parece porque no miramos Promigas una compañía también que no lleva mucho tiempo en el índice Colca ha entrado entre comillas por rebote por la salida de otros emisores cuéntanos de Promigas que también ha caído bastante y tiene un sector hermoso ¿qué está pasando con Promigas? ¿acumula o distribuye? Sí la realidad es que después de correr el proceso la están distribuyendo o sea la acción está débil la están sacando los portafolios la están liquidando y esto que nosotros de alguna manera en las gráficas vemos como digamos que un lateral o un clúster o un rectángulo básicamente ¿cierto? en donde uno pues se puede dar cuenta que pues hay unos niveles importantes aquí abajo tanto aquí arriba fíjense que el mercado trató de romper por encima de estos techos y no aguantó sino un par de días y volvió a entrar en ese mismo rango después trató de romper por debajo y aquí saliendo de este rango fíjense que hay un punto rojo ese punto rojo nos identifica procesos de distribución cuando son puntos verdes vemos procesos de acumulación cuando son puntos rojos de distribución ¿qué pasa después de este punto de distribución? que si el mercado se empieza a ubicar por debajo del punto de distribución definitivamente la acción está muy débil y cuando la acción está débil empieza a mostrar obviamente su tendencia natural a la baja que realmente es un resultado de la veibilidad de la especie no más entonces por ahora estamos en distribución nada tenemos que seguir esperando esto no se trata de adivinar pisos uno a veces quiere yo prefiero comprar más caro pero estar tranquilo de que voy acompañado con un volumen de acumulación grande a comprar más barato y adivinar pisos que no sé cuáles son no tengo la caja y normalmente se me va a ir a stop entonces en lo personal no me metería en promigas a pesar de los precios bajos que tiene porque no sé cuál es el piso recuerden que esto solamente es una opinión mía sin embargo usted tiene que combinar las tomas de decisiones con una asesoría personalizada y adicionalmente tiene que mirar otro tema diferente análisis técnico sino también tiene que ver fundamentales y sectores entonces mucho cuidado para la toma de decisiones sencillamente es una opinión que para mí funciona perfectamente para tomar decisiones José Terpel otra de las acciones entre comillas nuevas del índice Colcap ante la salida de otro tipo de emisores ¿qué pasa con Terpel? toca hacer gráficos día y bueno Terpel también viene cayendo acumulando y distribuyendo Terpel viene cayendo y viene en un proceso de distribución pero la realidad es que ni siquiera nos ha marcado un volumen relevante en ningún lado o sea viene como escurriéndose 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 aquí lo importante de Terpel es que hay que tener digamos que el radar muy prendido porque pues obviamente está devolviendo digamos que toda esta caída o toda esta subida que veníamos viendo desde julio del año pasado ¿verdad? ya estamos a niveles de 8000 en algún momento seguramente habrá una rotación hacia procesos de acumulación por ahora estamos en proceso de distribución pero no tenemos ni siquiera volumen relevante de nivel bueno lo que ocurre con Promigas al igual que pasa con Terpel en este caso negociada en su mayoría por personas naturales entonces alguien sale a vender y la puede bajar de precio porque las personas naturales no tenemos tanto músculo para sostener las personas naturales le ponemos profundidad a los mercados pero no le ponemos tendencia son los institucionales los que le ponen tendencia entonces como nadie está entrando institucional no hay flujo relevante en lo personal me parece muy interesante el precio pero también por mi metodología prefiero invertir cuando esté acompañado de un proceso de acumulación así tenga que comprar más caro esto conviene con otro tipo de estudios aquí no le han marcado un punto como si le pasó con Promigas pero a veces es difícil tomar decisiones con compañías que no tienen volumen por eso pues para mí es muy importante la liquidez de las acciones porque nos ayuda a ver qué es lo que está ocurriendo gracias José seguimos con la acción de la BBC ok la BBC la acción es bastante interesante esta acción viene cayendo pero lo más increíble de esto es que en el 8 de julio que definitivamente con esta ruptura de estos pisos y recordamos ahorita algunas de las acciones que miramos ¿cierto? fíjense que está rompiendo unos pisos hacia la izquierda y eso hace que la gente de alguna manera se angustie ¿verdad? porque estamos hablando de niveles de 8.920 sin embargo la realidad es que esta ruptura viene acompañada de un proceso de acumulación y eso tiene todo el sentido porque a veces el volumen institucional trata de engañar un poquito con la dirección de lo que está tratando de hacer a ellos no les interesa tampoco que nosotros sepamos exactamente qué están haciendo ellos ¿verdad? entonces aquí ustedes pueden ver un punto de acumulación en 9.020 ¿qué quiere decir eso? que esta acción la están comprando ¿quiere decir entonces que vamos a salir a comprarla inmediatamente? no ¿por qué? en este momento estamos por debajo de fíjense que se está cotizando por debajo de 9.020 9.030 ¿cierto? para que nosotros tengamos tenemos que tener en consideración para tranquilidad nuestra que el precio se está negociando por encima del nivel de acumulación ¿por qué? porque puede suceder que el mercado siga cayendo mientras los institucionales siguen comprando y entonces lo que va a pasar es que en vez de este punto va a salir un punto nuevo y un punto nuevo y un punto nuevo conforme continúa el proceso de acumulación ¿verdad? entonces la garantía para nosotros que tenemos caja limitada es esperar que el mercado haga algún impulso por encima de los 9.000 9.020 y cuando nos demuestre que se ha negociado por encima de los 9.020 tal vez realizar unas compras lo más cercano de ese nivel con un riesgo justo esa es la mejor opción que nosotros tenemos para esas apuestas no José pues se lo escribió perfecto perfecto lo escribió BBC póngale el ojo como ya vimos en este video con Bogotá y miren los anteriores videos de que hemos hablado de las siguientes porque es una acción que está acumulando a mí me parece también interesante por lo que viene la fusión de la bolsa valores de Lima de la bolsa de comercio de Santiago y la bolsa valores de Colombia y obviamente hay un valor ahí muy importante y creo que por eso pueden haber algunos episodios de acumulación BBC para acumular muy bien no todo el mercado está en distribución que interesante bueno José aquí otra acción que va a sacar cenizas ETB va a sacar fuegos la acción del empleado de Bogotá que está en mínimos históricos y que a veces uno dice pero qué es lo que está pasando qué pasa con ETB José ETB está en un proceso de distribución y nosotros recuerdo que hicimos un video búsquenlo en donde fíjense que esta acción tiene muy poca liquidez y nosotros habíamos hecho un video de revisión de ETB y lo habíamos hecho en el 2021 Andrés sí están los videos de TRI revisen los videos de TRI del año pasado más o menos por esta época y nosotros hablamos de la distribución exactamente y lo que estábamos diciendo en ese momento es que para ese momento estábamos en acumulación y estábamos en acumulación sobre este punto verde de 201.4 y el mercado se estaba sosteniendo sobre ese punto sobre ese punto fíjense cuántas veces rebotó sobre ese punto y lo estaban tratando de sostener ahora ¿qué sucede? aquí habían unos pisos que definitivamente fueron y testearon a ver qué había debajo de esto como han hecho con todas las gráficas que hemos visto si se dan cuenta están testeando los niveles que hay hacia la izquierda a ver qué hay ahí abajo sin embargo piense que nosotros dejamos pintado de esto y dijimos si pasamos a un proceso de acumulación tenemos que esperar a que el mercado o digamos seguimos en un proceso de acumulación mejor tenemos que esperar a que el mercado se ubique por encima de 201 cosa que escasamente sucedió acá esta semana pero después fíjense que vuelve y cae por debajo se pega con la cabeza en la cabeza con ese mismo nivel y lo único que ha hecho es escurrirse 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 y escurrirse entonces fíjense que aquí lo interesante es estamos en un proceso de acumulación sí pero mientras no nos confirme que va a estar por encima de los niveles de acumulación institucional nosotros no tenemos suficiente chequera para aguantar ese mercado entonces muy pendientes pero esto está en acumulación pienso que va a ser una muy buena oportunidad bueno miren una empresa que en mínimos puede dar acumulación yo preferiría esperar a que me dé un nivel de acumulación un poco más abajo pero si usted ve que el activo rompe sobre 200 seguramente se la va a ir mucho más arriba a veces es mejor comprar más caro pero estar más seguro y no adivinar pisos otra empresa en acumulación que bien por fin suba pronto porque está en mínimos y mucha gente seguramente además va a salir otro nivel de acumulación mucho más abajo entonces no afanarse realmente una compañía que más que todo negocian las personas naturales en la bolsa siguiente empresa José con concreto otra empresa que negocian las personas naturales hoy fue un canal de solo personas naturales porque Promigaster, PEL ETB con concreto BBC la negocia más que todo personas naturales y la que sigue también las personas naturales con concreto José a la gráfica de día bueno con concreto está en un proceso de distribución y viene en un proceso de distribución hace tiempo fíjense que es lo mismo que vengo mostrándoles en las otras gráficas que es el mismo rectángulo sale del rectángulo empieza el proceso de distribución que se dio digamos que no es que se dé al 2 de junio sino que el 2 de junio lo registra y dice confirmado estamos en proceso de distribución y por debajo de 304 pues está débil está débil y va a seguir débil muy seguramente hasta que nos rotemos acumulación y empecemos a ver niveles básicamente confirmados de acumulación hasta dónde puede bajar pues obviamente fíjense que todavía tiene espacio sin embargo estos niveles son muy interesantes el problema no es el nivel sino el timing de cuándo uno compra porque de pronto pueden comprar el nivel y tener que esperar mucho tiempo hasta que empiece a subir porque se puede demorar mucho el proceso de acumulación hay gente que le interesa en los fundamentales de la compañía a mí el sector realmente no me llama la atención pero también prefiero esperar a que acumulen es una compañía que ha perdido mucha liquidez ha salido de índices tiene muy poco flujo institucional y por eso también es muy difícil rastrearle los flujos relevantes porque la negocia más que todo personal natural sobre todo por lo que le pasó por lo de Hidroituango y otras cosas finalmente José la última compañía Grupo Éxito que también algunas personas la querían negociar ha perdido mucha fuerza desde que la OPA hay un proceso extraño cuando iban a recomprar acciones finalmente las tumbaron estamos a mínimos de quién sabe cuántos años qué pasa con Éxito la realidad es que uno pensaría cuando uno está parado en esta parte de la gráfica y uno está viendo la gráfica así uno realmente piensa que eso va para el cielo ¿verdad? Sí, claro desafortunadamente muchas veces la gráfica es muy engañosa a lo que realmente está sucediendo detrás que es el cambio de acciones de mano entre jugadores institucionales y jugadores personales naturales y fíjense que definitivamente nosotros estamos viendo eso el último nivel de rastreo nos da 12.675 y ese 12.675 es un punto confirmado y un proceso de distribución o sea que la acción sigue débil no es muy lógico que si realmente estuviera fortalecida hubiera hecho este brinco y aquí hay un can aquí digamos que hay una zona que si yo la pinto así de pronto ustedes la ven mejor y la realidad es que ya estamos por debajo de esa zona rectangular donde estuvo enrangada muchísimo tiempo entonces fíjense que definitivamente la acción está débil y por más de que esté en unos precios muy interesantes porque viene desde 18 mil o 19 casi 19 mil la realidad es que por ahora sigue débil sigue débil y sigue en un proceso de distribución y va para mínimos tengan que tener mucho cuidado con eso lo negocian personas naturales tenga paciencia en algún momento entra un flujo institucional porque no solamente estas compañías están en distribución hay varios también que si tienen fondos institucionales y también están en distribución José por favor revise las 25 compañías que hemos visto o las casi 27 creo que fueron y nos cuenta cuando alguna entre acumulación para mostrarle a ellos la metodología y a los que estén comprados o los que quieran empezar a invertir se den cuenta que vale la pena tener paciencia y creer en que los volúmenes relevantes son los que le dan la tendencia al mercado José muchísimas gracias gracias por este espacio de educación financiera muy atentos usted va a poner el próximo video cuando haya un cambio relevante hay varias compañías que están en acumulación revisen los videos de tri que hemos hecho y entienda la metodología para poder entender lo que está pasando y por qué un portafolio se lo ha podido desvalorizar gracias José nos vemos en la próxima que esté muy bien hasta luego gracias por ver el video gracias por ver el video